La gimnástica de Torralavega dejó anoche casi sentenciada a la semifinal de la Copa Federación tras imponerse al Racing B por dos goles a cero. Ambos equipos realizaron numerosos cambios en su once inicial respecto a los que utilizan normalmente en liga. Sin embargo, el cuadro torralaveguense se sentó mejor en el campo y consiguió perforar la meta racingista por medio de Dani Cobo y Riqui. El partido de vuelta se disputará en Santander a finales de mes. ¡Gracias!